Cuidado 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 Que estas tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Que estoy de vuelta cuando tu ni has comenzado Cuidado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Cuidado Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo seguirá Mirando Mirando Y alguna vez acabarás Llorando Cuidado 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 Cuando me tengas que dejar A un lado Cuidado Piensa que el mundo seguirá Mirando Cuidado Y alguna vez acabarás Llorando Cuidado Porque a tu vida me tendrás Llorando Cuidado Cuidado Porque a tu mente yo estaré Presente Porque al volver Inclinarás la frente Cuidado 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 El mundo sigue girando y el tiempo se va volando Mucho cuidado Y mientras lo estás pensando, a ti yo sigo ligado Cuidado Mucho cuidado cuando me tengas que dejar a un lado Mucho cuidado Detente, no insistas porque saldré lastimado Y recuerda que esto es un secreto a voces Cuidado No sigas repitiendo los errores del pasado Mucho cuidado Si en tu forma de mirar tu falsedad he notado Cuidado Deja tu altivez, deja tu altivez y tu forma de ser Mucho cuidado Si vas a inclinar tu frente cuando tengas que volver Cuidado Perdona que te lo diga, pero puedo presentir Mucho cuidado Que tú tendrás que sufrir si andas por camino errado Cuidado 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 Gracias por ver el video